En el Provincial Radio Online vamos a saludar a Jorge Lago, Director de Agroindustria y Ganadería del Centro de Estudios Económicos Argentina 21, que como siempre nos acerca su opinión sobre los temas de la coyuntura agropecuaria, industrial y económica del país. Hola Jorge, ¿cómo estás? Y bueno, ¿por qué temas y por qué lineamientos de esta cuestión que habitualmente nos acercás aquí en el Provincial? Vamos a escucharte en el día de hoy. Estamos retomando hoy con un compendio de temas variados y me gustaría empezar este bloque dándole un adiós a Sergio Nardelli, que en paz descanse, el ex CEO de Vicentín que nos ha dejado y sin lugar a dudas que condujo un pulpo de empresas que han crecido y se han convertido en una multinacional y los momentos difíciles que ha venido transitando deben haber influido en su estado de salud. Nos dejó con un problema de infarto de corazón y toda la comunidad ha quedado muy entristecida. Así que le pedimos a Dios que descanse en paz y también pedimos por una solución dentro de lo contemplado en la institucionalidad, es decir, respetando las leyes de la Constitución Nacional. Vamos a continuar con un tema que ya habíamos mencionado en un informe aquí en el Provincial sobre el tema de lechería. Sabíamos de que la lechería estaba en problemas porque había caído mucho el consumo de productos de leche y derivados, me refiero no solo a la leche sino también a los quesos, ¿no? Quesos blandos y quesos duros y yogures y todo el resto de los derivados, cremas, etc. El sector del gremio de la lechería conducido por Héctor Ponce de Atielra había manifestado que buscaba un aumento en su momento había solicitado un aumento muy importante y el gremio recibió la oferta de un aumento en el básico de 13,6% a esto se le sumaría un valor fijo de 12.000 pesos en tres tramos. En fin, sabemos que manifestaron que les parecía escaso y ahora se va a definir si el sindicato va a aceptar o no o si lo aceptan o si van a un paro general del sector que es lo que menos se desea en estos momentos de crisis económica producido por la cuarentena o sea, sabemos que la gente está parada que se han perdido muchos puestos de trabajo calculamos que al mes de junio se deben haber perdido alrededor de 60.000 puestos de trabajo y en este año si sigue el nivel de desempleo y de quiebras de pymes y empresas eso se va a acentuar y podría llegar a haber 100.000 puestos de trabajo de pérdida imaginemos que por cada trabajador detrás esposa e hijos hay 400.000 personas colgadas el gobierno está tratando de sobrellevar la situación de crisis con los planes pero sabemos que los planes tampoco pueden solventar una solución ecuánime así que bueno vamos a hablar un poco del problema que se suscitó con los cítricos argentinos básicamente quien lidera los cítricos son los limones y bueno apareció lamentablemente una peste que se denomina mancha negra esta mancha negra apareció en en la zona centro y norte del país nos estamos refiriendo a Tucumán Salta y Jujuy y y esto ha hecho que la comunidad económica europea dejara afuera la exportación tanto de limones como de naranjas y de mandarinas y pomelos también y lamentablemente la ligó de rebote la zona del litoral la zona del litoral gran productora de de naranjas mandarinas y arándanos también también hay derivados de estas de estas frutas que son los dulces por ejemplo que tampoco se van a poder exportar así que lo lamentable es que queda un 50% del total de la producción exportable que va a quedar de momento exclusivamente para consumo local para consumo interno y esto supera ampliamente la la compra y encima ahora el poder de compra está complicado así que en números bajando la números al país le estaban ingresando 300 millones al año por la exportación de cítricos y de derivados unos unos 40 millones de dólares al año así que están en juego este número 340 millones de dólares al año por el problema de los cítricos que esperamos que se pueda revertir y ya que estamos hablando de todo lo que es la zona del litoral vamos a hablar del país hermano de Paraguay que solicitó a los gobiernos de Brasil y de Argentina que dada la sequía inédita que seguimos sufriendo necesitaba sacar su producción y abrieron las compuertas de Yaciretá y Paraguay logró exportar 115.000 toneladas de materia prima por el río Paraná gracias gracias a la apertura de las esclusas de Yaciretá y exportaron 50 millones de dólares en maíz en soja en trigo en arroz como ustedes saben Paraguay está logrando un muy buen posicionamiento de su producción y bueno con respecto a la agroindustria vemos que es el núcleo de la economía global justamente porque el cereal es un producto de lo más barato en la mesa de fundamentalmente del asiático que es el comprador natural de nuestros productos en base a esto lo que queremos destacar es que China se recupera vuelve a acelerar crece la exportación continúa con un ascenso que es histórico además de granos también en carnes pero no le podemos vender más carnes porque no porque no hay porque no hay más producción si hiciéramos una comparación del stock ganadero que tiene Argentina de 50 millones de cabezas de animales dividido los 1500 millones de habitantes que tiene China en un día se comerían el stock completo del país así que no hay techo para el poder de compra de China por eso han venido con la propuesta de los cerdos y más allá de que a nivel mundial hay un retroceso hay una caída de de compra de productos que ronda el 13 o el 4 por ciento a nivel mundial lo que vemos es que la demanda de China se recupera mucho más rápido que la de otros países comparándolo con su competidor directo que es Estados Unidos se está recuperando mucho más rápido China que Estados Unidos la demanda de alimentos de China está entre el 30 y el 40 por ciento de aumento en todos los productos lo que también estamos notando es que los asiáticos están cambiando algunas costumbres de alimentación es decir el asiático no está a pesar de que tienen la cultura de la cocina las familias más jóvenes no tienen tanto la costumbre de cocinar y están utilizando lo que se denomina el take away es decir a través de e-commerce a través de internet están comprando ya las comidas hechas y esto está modificando las costumbres y está moviendo el mercado de todo tipo de comidas están comiendo cosas distintas Estados Unidos tiene una producción del rubro de alimentos de 22 billones de dólares y representa un 25 por ciento del PBI global la caída que tuvo Estados Unidos en el primer trimestre fue de un 5 por ciento y llegó a tener en el segundo trimestre una caída del 32 por ciento es muchísimo y la comparación con China representa un mercado de 14 billones de dólares la caída en el primer trimestre fue de 7 por ciento recordemos de que en el primer trimestre China estaba en plena pandemia y en el segundo trimestre no sólo se recuperó sino de que aumentó la demanda en un 4 por ciento más esta tendencia creemos de que va a seguir siendo sostenida y Latinoamérica y en especial Sudamérica lo que nos toca dentro de Sudamérica Brasil que es un competidor natural nuestro y productor competidor en muchos mercados junto con Paraguay Uruguay tenemos un comprador natural de la zona asiática que no vamos a estar dando abasto por los próximos 10 o 20 años de esta forma cerramos este bloque enviando un saludo a a toda la audiencia Marcelo un fuerte abrazo un saludo un saludo asing